Les voy a contar una leyenda. Quiero que escuchen bien. Tenía la edad de 15 años yo cuando vivimos esa tragedia, porque a los años que tengo yo, no había visto un aguacero como el que pasó en el año 74. Gracias por eso te pido que te informes sobre la fundación del pueblo. Al menos yo soy decidioso. Tú sabes que yo no agarro ni un librito ni... Cuando tú me dices, pues. ¿Qué chingados haces en el arriba del borrego, pues, Doni? Pero ya Doni, ya Doni, ya Doni ahorita ya, eh. Ya Doni se revela, ya Doni me contesta, Doni ya todo ya. Porque ustedes lo han dejado así. Ajá. ¿Doni, entonces no vas a bailar la danza de los diablos? Sí. Yo quiero pizza. Pizza, 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 pizza. Ella te cortó, tú ella o los dos? No, los dos no pueden ser. Ahí no se sabe si era negra, era india, no sé qué cosa. Pero el chiste es que era víbora, pues. Era tonal. Si no hubiese sucedido ese ciclo, tal vez nosotros no estaríamos aquí. Tal vez a Marco no tuviera, ¿no? Pues ni nosotros.